hoy es un día distinto vamos de camino antiguo a guatemala la ciudad colonial se viste de gala para presenciar una de las carreras más peculiares en el país la carrera de las charolas cumple 15 años y más de 400 meseros y meseras de la localidad y otros departamentos se preparan para demostrar que son hábiles, ágiles y rápidos los volcanes de agua, acatenango y fuego parecen ser los espectadores más importantes al llegar al parque central de antigua varios de los corredores empiezan a hacer estiramientos y a estar en la mejor forma para competir en el restaurante la fonda de la calle real varios meseros aún buscan inscribirse a última hora y otros reciben sus números cerca de las 9 de la mañana las mujeres se forman en la línea de salida sobre la cuarta calle los curiosos y visitantes buscan el mejor lugar para observar la carrera y suena el silbato, las damas corren cerca de un kilómetro evitando que el contenido de sus charolas se caiga tras varios minutos de competencia Sandra Hernández se corona como la ganadora pasa el tiempo y es hora de los varones apenas pasaron unos minutos del ingreso de las damas cuando los meseros estaban impacientes y ya querían correr por las calles empedradas esta vez llamó la atención la participación de un par de niños al frente de la carrera se daba el banderazo inicial y los corredores apresuraban el paso uno de ellos se emocionó tanto que tropezó a los pocos metros pero se levantó y no se dio por vencido 7 minutos más tarde Rudy Civil de la reunión entró en primer lugar y por tercer año consecutivo se llevó los laureles este evento cumplió 15 años y desde entonces los meseros de Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Monterrico, Panajachel, Chichicastenango y otros lugares llegan a la ciudad colonial para ser parte de esta fiesta impulsada por el sector restaurantero de Antigua Guatemala y hasta la próxima 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 Gracias por ver el video.